Yo por qué no me he dado de bien para salir para los bloques. Cuando está bien menor. Vamos a darle. Puños y patados. ¿Está pegado? No, cuando el melo se dijo la alcaldía. Dije, mierda. Dale, melo. Esto para leerlo, si mierda. Dale, dale. Ay, yo tengo un mono que no aparece en el zoológico. Tengo un mono que no aparece en el zoológico. Yo tengo un mono que no aparece en el zoológico. Tengo un mono que no aparece en el zoológico. Que lo que pide humo, 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 humo. Que lo que pide humo. No, dale para atrás. Porque eso yo quiero ponerse lo ahí encima, atrás de eso. Que nada más pide humo. Llegate. Pero tú vas a coger uno de esos que te duro. ¿Por qué ser un solo ahora leo aquí? Un solo que ya viene. ¿Cómo estás? Ah, pero me voy a dar el pelo. ¿Qué es su patada? Oh, diablo, tú cogiste el mismo que yo pensé. ¿Tú no tenías de eso? Tú no coges lucha con tu hijo. Ya, blu, blu, tú no eres un mago. Tú también tienes que llevarme cuando tú vayas por socorro así. Me lo senté hasta, ven, cállme. Y ya. Cuando tú vayas aquí en Tachín, yo te voy a caer. Eso no es lo que es tuyo. Pero yo no salgo de aquí, loco. Pero cuando tú te vas a quitar, lo que voy a ir para el estudio. Yo te caigo solo. Yo solo te caigo, loco. Para que tú no te presionas. Llévate de mí y tú maquillas. Claro, que tú maquillas. Porque tú tienes que saber que estoy aquí, dale por acá. Que nada más pide humo. Ese está duro, ese. Sí, no es verdad. Que nada más pide humo. Nada, pongo bien, man. Tú digas palo. Uso esa voleo y no pongo de cara. No, es la que tú hiciste ahora. No las rocas. Vamos a dar el humo, a ver. Que nada más pide humo. 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 Eso va a cuatro veces. ¿Alguien puede decirlo a él? Claro, el que nada más pide humo. Ajá, dos, dos, tú y dos, él. Que nada más pide humo. Están duros. Ahí. Que nada más pide humo. Dale, humo. Humo. Que nada más pide humo. Que nada más pide humo. Y después el mono, tú vienes con el mono ahí. Que nada más pide humo. Que nada más pide humo. Esa es la otra vez. De la Mercedes. Y lo comentaba en el último. ¿Ese es tu tono de voz? ¿Eh? Así. Esa es tu tono. ¿Cómo es tu tono de voz? Un chisme corto. Tú no lo puedes hacer. Un chisme roto. Ajá. Que nada más pide humo. Uh, uh, uh. Que nada más pide humo. Esa es la otra vez. Pasa una mecua. Eh, humo. ¿Cómo que te va a decírmelo ahorita? Eh, que lo que pide humo. Humo. Que lo que pide humo. Humo. Que eso te pide humo. Mira, ahí te va a decir. Eh, ¿cómo se entiende mejor? Que nada más pide humo. O que lo que pide humo. Que nada más pide humo. ¿Verdad, no? ¿Verdad? Ah, que lo que pide humo. Que hay corrido también. ¿Qué es lo que pide humo? Tengo un mono que no aparece en el zoológico. ¿Qué es lo que pide humo? Tengo un mono que no aparece en el zoológico. ¿Qué es lo que pide humo? Pero fácil para la gente. Fácil para la gente. ¿Cómo es mejor? Que lo que pide humo. O que nada más pide humo. Nada más pide humo. Sí, de verdad que nada más pide humo. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.